La más bella historia de amor que tuve y tendré es una carta de amor que se lleva el viento pintado en mi voz a ninguna parte, a ningún buzón No hay nada más fallo que lo que nunca he tenido Nada más amado que lo que perdí Perdóname, sí Si fueron los aplausos y algunos recuerdos Y el eco de la gloria duerme en un placar Tú seguiré adelante atravesando miedos Sabe Dios que nunca es tarde para volver a empezar Volver a empezar Que aún no termina el juego Volver a empezar Que no se apague el fuego Queda mucho por andar Y que mañana será un día nuevo A un sol Volver a empezar ¡Gracias! 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 ¿Y no se queda dormir en la casa de una compañera? Sí, sí, ya sé Ah, pero Tina se preocupa, ¿no? No, nada más me preocupo yo Porque tengo que ver si tomo la pastilla Tengo que estar encima todo el tiempo, ¿sabes? Seguro, seguro ¿Todo bien? Sí Además, hacer el amor y dormir juntos Todo en una noche es... Mucho, me parece Sí, yo pensé lo mismo Pero no quería decirte lo Por miedo a que me ofendiera, ¿no? No, no Somos gente grande ya, ¿no? Además, la pasamos bárbaro Ah, por lo menos yo la pasé muy bien, ¿no? Claro, yo también Pero, bueno, mejor andate Y cuídate del golpe Bueno, gracias por todo Lucy Mejor no hablamos más por hoy, ¿eh? Chao Chao No, no, Miguel, no Miguel, no, por favor ¿Qué pasa, Paula? Acá, mirá donde estábamos Bueno, está bien, querés ir a otro lugar? ¿Y a qué otro lugar vamos a ir? No sé, a un lugar que estemos más tranquilos ¿Un hotel? Puede ser, no sé, no se me había ocurrido eso No, a mí esos lugares no me gustan Además, es la primera noche que salimos, ¿no? Bueno, está bien, está bien, perdóname Lo que pasa es que estoy muy... ¿Muy qué? Vos sabés, el chichón ¿Te duele el chichón? No, nada, casi nada No, Miguel, Miguel, por favor, te lo pido, por favor ¿Qué pasa ahora, Paula? Me gustas mucho, te juro Mucho Y me pasan cosas muy fuertes con vos Pero vamos por partes, yo soy un poco lenta Bueno, está bien Está bien, está bien, no te vas a raro Me encanta que seas así, en serio Me encanta que seas así, en serio Y yo soy un poco lenta Cuatro, qué terezas Por favor, te voy a despedirme Por favor Mejor y verla Y el chichón Y el chichón Hay una máquina Y el chichón No, no, no. No, no, no. No, no, no hay caso. Los animales no entienden. Uno se rompe, se rompe todo para hablarle como si fueran seres humanos. No, no hay caso. ¿Dónde anda? Ahora, vamos a acostarnos tarde ya. ¿Tomaste todos los remedios? Sí, por supuesto. ¿De dónde venís? De la calle. Muy gracioso. ¿Estuviste con Paula? No. ¿Por qué ganas ocultándome cosas? No te oculto nada. ¿De qué pasa fue? Esa es historia antigua. ¿Ah, sí? ¿Hay una historia nueva, entonces? Pero vieja. Vieja y nada. Me revienta enterarme de tus cosas por terceras personas. ¿Por qué no me contás las cosas? A mí me gusta que me cuente. Está bien, pero ¿qué te voy a contar? Porque no te cuento, no te cuento. Y cortala. Sí, claro. Después uno se enferma porque todos me ocultan cosas. O vos no sabés que tu hija está viéndose escondida con el cretino de tu padre. Sí, sabés que no sabía. ¿Ah, no? Claro, ¿y ahora de dónde vienes? Ahora fueron a cenar. Porque vos y él ya está como chanchos, ¿no? ¿Qué decís? ¿Qué digo? Eso digo. Fueron a cenar con ellos. Fueron a cenar vos, tu padre, la nena y tu hermano. Vos delirás. Y delirás porque nunca me contás las cosas como son. Por eso delirás. ¿Pero qué querés que te cuente? ¿Que mi hija se metió en la casa de mi viejo para pedirle perdón y mi viejo la sacó carpiando? ¿Eso querés que te cuente para que te amargues? ¿Eso, eso? Eso, eso. Tenés que prohibirle que vuelva a ver a tu padre. Jurame que... No, no mentiré. No. No te juro nada. Esa ya es grande. ¿Está claro? Que aprenda y que haga lo que ella quiera. No, no cambiaste. Fue siempre tirando la pelota afuera. Nunca te querés hacer cargo de ninguna responsabilidad. Pero decime una cosa. ¿Vos querés que nos vayamos a costar filiados? ¿Eso querés? No, vos lo querés. Vos lo querés. Y te digo una cosa. No te voy a dirigir la palabra durante una semana. ¿Está claro? ¿Veis? Ya, me lo... ¿Qué haces, viejo? ¿Bien? ¿Pensé que yo estaba durmiendo? No, estaba mirando recortes viejos. ¿Cómo te fue? Bien. Uy, ya no. Bien. Me voy a dormir. Bueno, chau. ¿Miguel? Ayer se encontraba con la rubia. Por eso está llegando tarde este, ¿no? Mirá lo mío. Plaquito, cara de nene, no decís nada. No, te perdón a uno. Lista ocho, renovación. Ah, bueno. Terminemos con los dirigentes corruptos. Fuera los vendidos de la contra. Vote, renovación. Vote, lista azul y blanca. Arriba, excursio. Este es Arrópide. Jugaste la pelota. Sí, dicen que se va a presentar con lista pro. Los peores, cara, van a empezar a romper la bola con la selección. Por favor. Te lo samos y decime. ¿Y nosotros qué tenemos que ver con eso? ¿No sabés cómo es? Siempre es lo mismo. Los jugadores vamos a hacer los forros en esta historia. Sí, señor. ¿Qué haces, Lusa? Una barbaridad, che. Ya sé. Eh, ¿qué te pasó en la gamba, hermano? ¿Qué me pasó en la gamba? Ah, yo que me canso de pegarle a todo el mundo, también me la pusieron a mí, ¿no viste? Como daba, hermano. Pero hermano, te tenés que ir a tu casa cuando te pasa eso. Es loco, vos. Ahora le pido a Cabildito que me masajee un poco y listo. Querés que deje la camiseta, mirá lo que le pasó a Zamudio. Bueno, pero es distinto. Lo tuyo es una lesión. Vamos, vamos, apúrense. Qué pena pa' cambiar. Si no llegó todavía, Padrino Roja, no rompa. ¿Y usted qué sabe? Si llegó o no llegó. Usted hace lo que yo le digo y no me conteste. Vamos, todos afuera. Umpa, umpa. No, no, no. No me hagas mula, eh. No, dejá los ojos en su lado. Es un papelón, Ferré. Mire, si me ven los muchachos. Por Dios. ¿No me vas a hacer risa? Pero tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ya está, no quiere entrenar. Pero son dos segundos, dos segundos, mirá. Ya está, ¿viste? ¿Viste? A mí los ojos. ¿Qué pasa? Es tuyo. ¿Qué cosa? El auto es tuyo, Rodo. Un ídolo como vos no puede andar por la calle a pasta. ¿En serio? ¿En real? Bueno, bueno, no, no. Él era concesionario, así que me lo vas pagando como podés. Es lo menos que puedo hacer por vos después de los dos triunfos que conseguiste para el club, Rodo. No. No, 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 escúcheme, no, no, no. No sé qué decirle, me toma de sorpresa. No, 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 escúchate, te quiero mucho. Rodo, campeón. Y no tomás cátenes la llave. No. Y después te voy a ir los papeles, no hay problema. Es demasiado, Roque. No lo puedo aceptar esto. Pero ¿cómo no me lo vas a aceptar? Vení, mirá. Si me muero de ganas de que venga a cargo, ni le contarle la cara que pusiste. Mirá. ¿Y se sabe algo de la nena? Eh, sí, que vuelve esta noche. Ah, ¿esa noche? ¿Pero hoy? Sí, lo mismo dije yo, viste. Mi mujer tiene razón. Bueno, me está lloviendo todo el tiempo, no pueden salir del hotel. No sé, ¿vos qué pensás? Una pareja de recién casados está encerrada en una habitación. No se aburren. ¿Qué quiere que me diga, no? Eh, sí. Ah, mirá, tu mujer te busca. Anda, atendé a los dos. Sí. Ah. ¿Todo? ¿Tienes un minutito? Febrero en volver. Llega el mes del amor y es una gran oportunidad para celebrar y enamorarse. Permítame. En el mes del cumpleaños de Myrta Legram, dos películas inolvidables para homenajera chiquita. Son de la solería donde compro siempre, frente a la recorrenta. La gran romántica de nuestro cine nacional. Es increíble, me emociona. Llega el amor con Esperanza mía. Soy sacerdote. La primera novela grabada en 4K que batió récords de audiencia. Mariano Martínez y Larry Espósito en una apasionante y controvertida historia de amor que se debate entre la fe y la pasión. ¿Algo más? Sí, me gusta. Febrero en volver. De eso te quería hablar. Festejamos el Día de los Enamorados con un menú de cine a puro romanticismo. Las películas del amor. ¿Y por qué no? Somos amigos, ¿no? Y como todos los meses, las mejores maratones de cine de tus artistas favoritos para que te des una panzada. Y mucho, pero mucho más. ¿Vos sabés qué lindo que va? Seguinos por nuestro canal de Instagram. Enterate de todas las novedades y reviví los contenidos inolvidables que más te gustan. Febrero es el mes del amor. Prepárate para enamorarte. Solo por volver. No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso yo elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Spaghetti, rigatis, moños, tirabuzón. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos. De lunes a viernes, un brindis. Por los encuentros y desencuentros. Por el verdadero amor. ¿Sabés? ¿De quién no estás? Las confesiones. Que sos el amor de mi vida. Te muero de amor por vos. Y que nunca te voy a dejar. Las peleas. Me dejaste solo cuando tenía 18 años y me fui a Grecia. Me dejaste solo. Las aventuras. Está un poquito agujereadito el paraguas, ¿no? La pasión y las reconciliaciones. Te adoro, te adoro. Porque para todo eso están los amigos. Reencontrate con mis amigos de siempre. De lunes a viernes a las 19. Solo por volver. Los chicos son el futuro. Pero el futuro no viene preparado. Lo preparamos todos los días. Por eso Tang creó una nueva receta. Baja en azúcar, fuente de vitamina C. Con un delicioso sabor. Tang, preparamos el futuro todos los días. De lunes a viernes. De lunes a viernes. ¡Policía! Llega una serie a pura adrenalina que no te podés perder. Él es el mejor policía. ¡Eh, muchachos! ¿Qué queremos sacar? Ir al cumpleaños de mi hija. Eso quiere. ¡Dame a ti, te vas! ¡Toma la camina! ¡No, policía! ¡Mirá que sí mismo! ¡Camina! Él es un seductor. Mi nombre es Federico. Mucho gusto. Mi nombre es Ana. Él quiere ser un buen padre. ¿Cómo se hace para recuperar una hija? ¿Cómo se hace para decirle que la quiero? Él es... Dígale que estuvo el 22. El 22. Adrián Suárez, Leticia Brediche y Nancy Duplá en un policial dramático atrapante. ¿No te creaste que me van a seguir bailando un poquito conmigo? Pero vos estás totalmente loco. ¿Te acordás que me preguntaste el otro día por qué me decían el 22? 22. El Loco. De lunes a viernes a las 20. Solo por volver. ¿Te gusta? Sí. Bueno, venías a visitarme, ¿no? Sí, quería saber cómo andabas. Bien, muy bien. ¿Te están esperando los muchachos? Sí, o mejor dicho, lo que queda de ellos. Pues, por eso, más que mi historia, es una enfermería. No te enojaste porque no me quedé anoche, ¿no? No. No, no. Pero me quedé pensando mucho. Y me di cuenta que a esta altura del partido no podemos dejar de ser honestos. Seguro. Bueno, me están esperando los muchachos y no llego tarde. Bueno, está bien. Te felicito por el auto, ¿eh? Gracias. Chao. 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 ¿Qué está, cabildito? ¿Cómo está todo, eh? Es más o menos. Hay mucho lastimado. Yo. Pero falta a viernes. Y falta a su hermanito. Un. Ahora están contentos, ¿eh? ¿Cómo se divierte? Sí, pero mírenlo a Lusa. Está parado como un poste. No se quiere mover. No, no es que no se quiera mover. Es que no puede moverse. Está lastimado. Y además está grande. Perdón, no, yo no quise. No, no, no quiso, ¿qué? Bueno, lo que pasa es que me quedé dormido y el viejo no me despertó. Qué buena excusa, ¿eh? No es de hombre poner excusa y echarle la culpa a los demás, ¿sabes? Así que la última vez que me llega tarde, ¿está claro? Está bien. Bueno, ahora caliéntese antes de entrenar. A ver si todavía se me desgarra. Sí, señor. Vaya. Sí. Vamos, Marqués. Vamos, Ricardo. No tiene cortito al pibe, ¿eh? Lo voy a sacar bueno, Javier. A este lo voy a sacar bueno. Buenas tardes, ¿qué pasa, muchachos? No le dije que no me siguieran. ¿A dónde va, goma? ¿Qué te importa? Problema mío, tengo que hacer. Ah, ¿nos podemos ir con vos? No. ¿Y dónde te esperamos, entonces? ¿Qué hablo en chino, yo? Te estoy diciendo que tengo que hacer. Toma, vos no querés decir, pero vos tenés problemas con nosotros. Vos che problemas tenés con nosotros. ¿Qué problema voy a tener con ustedes si ustedes dos son dos de mis hermanos más queridos? Pero no me rompan malas pelotas. Vía. Vía. Este está lesionado en serio, ¿eh? Hay que llevarlo al médico, vamos. Vamos, Luz, a darle. Ah, apoyá la pata, dale. No, pero me duele. Pará, cabrindito, ¿qué te crees que estoy muerto? ¿Puedo caminar? ¿Qué lo haces? Estoy desgarrado, nada más. ¿Qué vas a estar desgarrado? No digas pavada. En serio, yo sé lo que te digo, Samu. Dejo para 20 días, por lo menos. Por favor, una semana en la catedrera y vas a estar como nuevo, ¿eh? Yo te abrí con el médico. Si tenés gasto, el cruz hace cargo de todo, vamos. Vamos. ¿Quiere que me muera el señor? ¿Qué pasa? ¿No van a patotear? Sí. Si no nos contás ya mismo todo lo que pasó con la rubia, te vamos a cagar a piña. Cortala, boluditos. No, 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 cortala nada. Venga, venga. ¿Quiere? No, 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 no. Para otro no. Vamos a hacer lo que te hizo la rubia. ¡Venga, venga, 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 venga! No me digas que te fuiste a la cama con Rodolfo. Callaste la boca, que hay gente. ¿No me podés dar así semejante noticia? ¿Alún te volviste loca? Qué sé yo, mirá. Paso, paso. Y no me conformás con eso, ¿sabés qué? Hoy lo fui a buscar a la cancha. ¿No se quedó a dormir, entonces? No, nada que ver. Ay, ¿qué te haces la moderna luna de acabar? Dale, nena, si vos sos como yo. ¿Te gusta que te romquen en la oreja a la noche? No, a vos te gustará, a mí no. Sí, a mí sí. Sí, contame. ¿Y qué querés que te cuente? No, no, con detalle. Ay, me da carne de gallina el amor. ¿Y Eduardo? Ay, no me hagas acordado, Eduardo. No sabés, es lo de que he plantado tocando mi portero eléctrico. Ay, estuve como detrás. Llámalo, no, pobre hombre. Lo menos llamar. Pobre hombre, sí, la verdad. ¿Qué pasa? El narigón. ¿Qué narigón? El degenerado a ese. Quiero llamarlo a la policía. Pero no, déjame en mí, por favor. Ey, vos. ¿Qué, a mí? Sí, a vos. ¿Por qué no te dejas de molestar, che? No, que yo quería... ¿Qué te haces, guapo con las mujeres? Pedazo de maricón. Escuchame, encoachito. Bueno, vamos. Mirá, dejános trabajar en paz porque vos terminás en cana. ¿Me entendiste, Vía? Tómatela. Escuchame. ¡Tómatela, rajá! ¡Vamos! ¡Vábrase visto! Hola, Vicky. Ese, ¿vas a seguir con la historia esta de que no me hablas? No seas rencorosa, che. Háblame, dale. Un poquito. ¿No me hablas? Bueno. Qué lástima, ¿no? Porque te iba a llevar a la pasilla de la costanera. Con mi autito nuevo. Te sorprendiste, ¿no? Tengo un auto nuevo. Me lo vendió Ferrer. Lo voy a pagar como puedo, ¿no? ¿Querés que te iba a dar una vueltita, no? Dale, Vicky. Lo de anoche. Pero, pero, escúchame. Estamos con sueños los dos. No te enojes. Vicky. Hablame. No seas mal. No seas mal. Hablame. Bueno. No, no me hagas mucha fuerza, don Roque, a ver si le da algo todavía. Qué gracioso. Ay, está precioso el departamento. Qué lindo que está realmente, ¿no? Qué bueno. Qué bien está. Prodigito. Caro, apenas me enteré que volvían, ¿sabés qué hice? Te hice una compra en el supermercado. Y le dije a Felisa que mañana venga a ayudarte a limpiar un poco. Mamá, te lo agradezco, pero dejá que las cosas las decida yo, ¿puede ser? Caro, yo quiero ayudarte. Bueno, mi amor, ya estamos en casa, ¿te das cuenta? Mirá qué lindo, bien tenemos. Viste qué simpático el desnivel este que tenemos acá. Qué lindo. Lindo, ¿no? Viste, Roque, que yo tenía razón. Los chicos se quieren mucho. ¿Pero te podés callar un poquito? Bueno, por favor. De lunes a viernes, llega una serie a pura adrenalina que no te podés perder. Él es el mejor policía. Eh, muchachos. ¿Qué queremos acá? Ir al cumpleaños a mi hija. No, 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 no. Camina. Él es un seductor. Mi nombre es Federico, mucho gusto. Mi nombre es Ana. Él quiere ser un buen padre. ¿Cómo se hace para recuperar una hija? ¿Cómo se hace para decirle que la quiero? Él es... Dígale que estuvo el 22. El 22. Adrián Suárez, Leticia Brediche y Nancy Duplá en un policial dramático atrapante. ¿No te creaste que no me hagan seguir bailando un poquito conmigo? Pero vos estás totalmente loco. ¿Te acordás que me preguntaste el otro día por qué me decían el 22? 22, el loco. De lunes a viernes a las 20. Solo por volver. Hace más de medio siglo en Mendoza, nació Molto. Desde entonces, siempre fue calidad en abundancia. Arvejas Molto, en su moderno envase Tetra Recart. Fácil de usar, más práctico y seguro. Molto, siempre junto a las familias argentinas. Febrero en Volver. Llega el mes del amor y es una gran oportunidad para celebrar y enamorarse. Permiso. En el mes del cumpleaños de Myrta Legram, dos películas inolvidables para homenajera chiquita. Son de las florerías donde compro siempre, frente a la recoresta. La gran romántica de nuestro cine nacional. Es increíble, me emociona. Llega el amor con Esperanza Mía. Soy sacerdote. La primera novela grabada en 4K que batió récords de audiencia. Mariano Martínez y Larry Espósito en una apasionante y controvertida historia de amor que se debate entre la fe y la pasión. ¿Algo más? Sí, me gusta. Febrero en Volver. De eso te quería hablar. Festejamos el Día de los Enamorados con un menú de cine a puro romanticismo. Las películas del amor. ¿Me sonreís? ¿Y por qué no? Somos amigos, ¿no? Y como todos los meses, las mejores maratones de cine de tus artistas favoritos para que te des una panzana. Y mucho, pero mucho más. Vos sabés que lindo que va. Seguinos por nuestro canal de Instagram. Enterate de todas las novedades y reviví los contenidos inolvidables que más te gustan. Febrero es el mes del amor. Prepárate para enamorarte. Solo por volver. Los chicos son el futuro. Pero el futuro no viene preparado. Lo preparamos todos los días. Por eso Tang creó una nueva receta. Baja en azúcar, fuente de vitamina C. Con un delicioso sabor, Tang. Preparamos el futuro todos los días. De lunes a viernes. Un brindis. Por los encuentros y desencuentros. Por el verdadero amor. Sabés que no estás solo. Las confesiones. Que sos el amor de mi vida. Moro de amor por vos. Y que nunca te voy a dejar. Las peleas. Me dejaste solo cuando tenías 18 años y me fui a Grecia. Me dejaste solo. Las aventuras. Está un poquito agujereadito el paraguas, ¿no? La pasión y las reconciliaciones. Te adoro mi pasión. Te adoro, te adoro. Porque para todo eso están los amigos. Reencontrate con mis amigos de siempre. De lunes a viernes a las 19. Solo por volver. Yo no lo puedo creer, Caro. Vos estás muy poco quemada. Pero no te dijo que llovió todo el tiempo, Elsa. Bueno, pero, bueno, entonces no entiendo. Pero por lo menos les devolvieron la plata de los días que no usaron. Decime. Sí, sí, sí. Nos devolvieron casi toda la plata, por suerte. Ajá. Bueno. Por esa esquina yo le dije a mi chatita que si me amaban que me dieran. Miren lo que le traes para usted. No, para mí como su lleno con cariño. No, no, me muero, me muero, me muero. Usted era loco, tío. Te lo quedaba. Ahora hay cosas para usted, también no se me pongan celosos. Si le traigo alguna cosita que es... Pará, pará, pará. Marce, mañana, recién llegamos, sí. ¿Mañana? Bueno, mañana, es lo mismo. Bueno, entonces, ¿saben qué? Puedo ir a preparar unos sanguichitos. No, no, espera, espera, espera. Vamos afuera, comemos una picadita y nos cuentan lo del viaje. No lo de la luna de miel. Papi, no te enojes, pero estoy cansada. Y claro, está cansada. ¿Cómo no me está cansada? No sabe lo que era el avión, don Roque. Una catramina paró 79 veces en... ¿Pero cómo es? El tipo de la agencia me dijo que era un viaje sin escala. Bueno, menos mal, que le devolvieron la guita. No, ¿qué guita? Ni un centavo nos devolvieron. Yo fui, me puse firme, le dije, mire, señor, pasa esto, esto, esto. Nada, señor, vaya de su casa, usted ya pagó a la lona. Chao. No, 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 pero yo cada vez entiendo menos. Entonces, ¿por qué se volvieron antes, caro? No, mamá, ya te lo dije 500 veces, el tiempo estaba horrible, 500 veces te lo dije. Él ya te lo dijo 500 veces, estaba el tiempo horrible. Bueno. No, 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 no. ¿Qué haces acá? Vine a buscarte. Sí, ya veo que viniste a buscarme, pero ¿quién te dijo que podías venir? Bueno, está bien, perdoname, ¿no? Es un chiste tontito, vení, vamos. Querida nieta, hace más de 15 años que no le escribo una carta a nadie y tampoco sé si esta te la voy a mandar. Como ya te habrás dado cuenta, soy una persona muy orgullosa, aunque el orgullo nunca me haya servido para nada. El otro día me porté como la mona echándote de casa. Estoy arrepentido de haberte acusado injustamente, pero yo reacciono así y así me va. Quiero decirte que no estoy enojado con vos, todo lo contrario, sos una chica dulce, sensible y además muy linda. La nieta que siempre soñé tener, lástima que ahora sea tarde para todo. Isidro, abuelo, que te quiere mucho. Pero vos estás segura de lo que estás diciendo, Susana. Me juro que se acostaron, Rodo y Lucía se acostaron. Ay, bendito sea Dios, gracias por escucharme. Sí, y encima la otra lo fue a buscar a la salida del club. Bien. Ah, Tina, a mí me da miedo. ¿Miedo de qué? Y no veo cómo es luz, cómo somos las mujeres, con una caricia nos pueden. Ahora estos hombres lo único que quieren de una es manosearla, hacerle la porquería y después te patean, che. Ay, mi amiga tiene un embale más grande que una casa. Lo que pasa es que está enamorada de Rodo, siempre lo estuvo. Esta es nuestra oportunidad, Susana. Yo no me quiero morir sin volver a verlo juntos. Ay, Salgatina, no digas así. Pero si es una picardía, oíme, dos personas grandes, que se quieren, que tienen un hijo. Mirá, esta es nuestra oportunidad, no podemos cometer errores, tenemos que estar muy atentas, ¿me oíste? Y dígame, ¿qué cara traía el Rodo el otro día? La cara de nada, si por eso nos peleamos. ¿No ves que nunca me cuenta nada? Ay, pero Tina, sáquenle de mentira verdad. Si él está copado, yo le doy maní jalú. Y si no, le freno el carro, ¿me entiende? Sí, pero cómo... ¿Pero qué, Tina? ¿Cómo querés que yo le saque de mentira verdad y que le saque nada si no le hablo? Mi amor, está sonando tu celular, ¿qué? ¿Querés que lo atienda? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola, hola? ¿Hola, hola? ¿Hola, hola? ¿Quién era? No sé, mi amor, no entiendo ese aparato, no me contesta nadie. ¿Querés que te prepare el desayuno? Eh, sí, bueno. Sí, bueno. Ya estoy, en minutos. Sí. No, no sé lo que me pasó el otro día. ¿Qué? Llegué tarde al entrenamiento y mi hermano me cagó a pedos. Un bajón, no sabés. ¿Y vos qué le contestaste? No, nada, qué le voy a decir si es el técnico. Sí, está bien, es el técnico, pero también es tu hermano. Y según lo que sé, es bastante cabrón. ¿Cómo cabrón? No es algo que me comentó la hija de Ferré, que lo conoce mejor que yo, debe ser el carácter, yo qué sé. Sí, puede ser, yo mucho no lo conozco, recién lo estoy empezando a conocer. Claro, y te tiene deslumbrado. Sí, la verdad que sí. Sí, claro, qué bonito que sos. Anoche soñé con vos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué soñaste? Soñé que te ibas a probar a River y que te tomaban. ¿En serio? En serio. ¿Y vos qué me das como premio? Ah, pero mira vos, tan chiquito y tan atrevido. ¿Cómo vas a decir eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Está bien. Te perdono. Decime, ¿quién te dio permiso a vos para andar tocando mis cosas? ¿Estás bien? La aplicación por los hondos de los pies puede aparecer en los momentos más inoportunos. Empecil pie. Alivia los síntomas desde la primera aplicación. Único con hidrocaína y mentol. De lunes a viernes. Un brindis. Un brindis. Por los encuentros y desencuentros. Por el verdadero amor. Sabé que no estás solo. Las confesiones. Que sos el amor de mi vida. Moro de amor por vos. Y que nunca te voy a dejar. Las peleas. Me dejaste solo cuando tenía 18 años y me quedé a Grecia. Me dejaste solo. Las aventuras. Está un poquito agujereadito el paraguas, ¿no? La pasión y las reconciliaciones. Te adoro, te adoro, te adoro. Porque para todo eso están los amigos. Reencontrate con mis amigos de siempre. De lunes a viernes a las 19. Solo por volver. Marolio. Marolio. Febrero en volver. Llega el mes del amor y es una gran oportunidad para celebrar y enamorarse. Permiso. En el mes del cumpleaños de Mirta LeGrand, dos películas inolvidables para homenajera chiquita. Son de la solería donde compro siempre, frente a la residencia. La gran romántica de nuestro cine nacional. Es increíble, me emociona. Llega el amor con Esperanza Mía. Soy sacerdote. La primera novela grabada en 4K que batió récords de audiencia. Mariano Martínez y Larry Espósito en una apasionante y controvertida historia de amor que se debate entre la fe y la pasión. ¿Algo más? Sí, me gusta. Febrero en volver. De eso te quería hablar. Festejamos el Día de los Enamorados con un menú de cine a puro romanticismo. Las películas del amor. ¿Y por qué no? Somos amigos, ¿no? Y como todos los meses, las mejores maratones de cine de tus artistas favoritos para que te des una panzada. Y mucho, pero mucho más. Vos sabés qué lindo que va. Seguinos por nuestro canal de Instagram. Enterate de todas las novedades y reviví los contenidos inolvidables que más te gustan. Febrero es el mes del amor. Prepárate para enamorarte. Solo por volver. ¿Otra vez con lo mismo, viejo? Sí, otra vez con lo mismo. ¿Por qué te metiste con mis cosas? Ya te dije, porque te vi la otra noche ahí con esa cajita y me dio curiosidad. Yo no me meto con tus cosas. Ah, no, nunca te metiste en mis cosas. ¿Y cuando me prohibiste jugar al fútbol, qué? ¿Por la bola que me diste? Y lo bien que hice no darte bola. Ya no me tenés en el respeto. Sí, viejo, sí que te tengo respeto. Y más que respeto, yo te adoro, pa. Y me encantó cuando descubrí que durante 20 años guardaste los recortes de Rodolfo. Y también me encantó cuando descubrí que te disculpaste así con Georgina. ¿Qué te da miedo, pa? ¿Por qué no aflojás? Mis secretos son mis secretos. ¿Qué hiciste con la carta? La mandé. No te creo. No sabés la dirección. Acá está. La pedí en el club. ¿Por qué hiciste esto? Porque sabía que no se le ibas a mandar nunca. Porque para vos demostrar lo que sentís es estar desnuda. Yo no quería mandar esa carta. ¿Por qué no? Porque... Abuelo. Déjalo, déjalo, Georgina, déjalo. No puede, es más fuerte que él, no puede. Pero se me mandó la carta. Sí, él la escribió. Pero te la mandé yo. ¿No se dice enojado conmigo? No. No, ya está. A mí ya se me pasó. Tenemos que hacer las paces, Rodo. Sí, me diste la razón a mí, al final. ¿Te das cuenta? Vos no te podés meter siempre en mi vida íntima. ¿Qué? Soy tu abuela. Tengo derecho, ¿no? Hasta cierto punto. ¿Sabés una cosa? Sí. Tenés razón. ¿De veras comiste? Un sándwich. Ay, qué lástima. Te había hecho un matambre, que no sabés cómo me quedó. ¿Un huevo duro y arvejita? Son todo que a vos te gusta. Mira ahora qué pienso. Sentate acá, que te traigo uno servido, para que lo pruebes. ¿Llamó alguien para mí? No, ¿por qué? ¿Quién tendría que haber llamado? Nadie, no. Preguntaba por preguntar. Ah. Chao. Vení para acá. Pégame, si sos hombre. A ver, dale, pégame. Escúchame, petízaname. ¿Quién le dio permiso para decirme petiza? Es que no soy tu nombre. Ni lo sabrá. ¿Qué quiere de mí? Ah, goma. ¿Qué goma? ¡Eh, eh, eh! Pará, pará, pará. Pará, déjame decirte dos frases, dos frases. Déjame te decir. No me vas a poner encima de mí, ¿eh? Habrá. ¿Qué querés? Te quiero pedir perdón. Perdón, te quiero pedir. Perdón. Y para eso me espía todo el día. Para eso me persigue por la casa. Contesté. Pará, pará, también. Hola, policía. Chita, déjame decir tres, tres, frases, tres, frases. Bueno, bueno, bueno. Vos no me vas a creer. Pero yo no sé hablar bien. Tengo pinta, lo reconozco, pero me falta labia. ¿Pinta de qué? Pinta de roñoso tenés. ¿Cuánto hace que no te bañas? Vamos a comer un cacho de pizza y nos conocemos mejor. ¿Qué? Vos estás loco. ¿Por qué me tomaste a mí? Yo soy una mujer decente que trabaja todo el día. Y no voy a comer pizza con cualquier degenerado que se me cruza por el camino. ¿Está claro? Buenas tardes. Permiso. Gracias. Escuchame, ¿petiza? Petiza no. Susana me llamo. Bueno. Susana. Susana. ¿Por qué no hacemos una cita? ¿Vos conocés el grupo Sexo Tropical? Tocan este sábado. Es un grupo amigo. ¿Querés venir? ¿Sí o no? Contestame, ¿sí o no? No, no sé todavía. No le puedo decir ahora. Ese, si, agente. De ayer que está rondando el negocio. Pero... Espere, señores. Está todo bien, no pasa nada. Ya, vamos a subir, dale. Tranquila, tranquila, que hasta por un rato no molesta más. Susana, ¿estás bien? ¿Te sentís bien? ¿Ves? ¿Ves que lindo es así cuando estamos bien? Ajá. Y hablando de cosas lindas... ¿Sabes de qué me estuve acordando hoy? Ni idea. De la fiesta de tu casamiento. ¿Sí? De lo lindo que estaban los dos. De la alegría que tenían. Y después, qué sé yo, del nacimiento de Georgina. Esperá un poquito, esperá un poquito. ¿Y por qué justo te acordaste hoy? Porque yo creo que eso es de lo mejor que te ha pasado en la vida. Vigy. ¿Qué? ¿Qué me querés contar? Te quería preguntar... ¿Qué? Si tenías mostaza para el matambre. Sí, tengo. ¿Está bien el café? Muy rico. No, como no me dijiste nada, pensé que por ahí estaba cargado, porque a veces me sale cargado. ¿Qué pasa? Marce. ¿Sabés qué pasa, Carolina? Que cuando uno hace todo mal, ¿no? Todo el tiempo. Y de golpe le sale una bien, está esperando algún tipo de reconocimiento, ¿no? Marce, Marce, Marce. Vos no hacés las cosas mal. Ah, ¿no? No. Yo las hago mal. Estaba pensando, ¿no? Si hacemos algún esfuerzo, si hacemos un pequeño esfuerzo, ¿no? Y me digo, ¿cómo se esfuerzan? Un esfuerzo pequeño, ¿no? Para tratarnos mejor, ¿no? ¿Qué te parece? Está bien, sí, está bien. Yo creo que vale la pena. Sí. Sí, claro. Sí, mi amor, sí. ¿Sabés qué? Yo estoy convencido, convencidísimo de que... Estando acá, ya instalados en nuestra casa y todo, las cosas van a empezar. A ir mejor, paulatinamente, ¿no? No, no, ojalá. Ojalá. Bueno. Bueno, nos pegamos un bañito ahora y después vamos a lo de mis viejos, ¿no? No, 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 Marce. No tengo ganas de ver a tus viejos. Vamos mañana, ¿sí? Este... Sí, bueno, vamos. Yo tengo que pasar hoy. Tengo que pasar hoy a saludarlos en algún momento, ¿no? No, no los vi todavía. Está bien. Pero... Lo que podemos hacer es lo llamo a Fabián. Le digo que arregle con Vivi para que nos juntemos esta noche a ver algo, un video. Marce, no te enojes. No tengo ganas de ver a nadie. Tengo ganas de ver a nadie. Bueno. No tengo ganas de ver a nadie. ¿Hola? Ah, Lucy, ¿cómo estás? Sí, sí, ya te lo paso. Eh, Lucía. Gracias. Hola. Sí, te estaba por llamar. ¿Cómo estás? Te necesito. De lunes a viernes, las tardes en volver son pura atracción. Son jóvenes, son seductores, son talentosos, son soñadores. ¡Bravo! ¡Eso son mis hijos! Pero tienen algunas diferencias. ¿Escuchás lo que escuché yo? Sí. Llega Atracción por Cuatro. Romances, traiciones, encuentros y desencuentros en una historia que tiene toda la onda. Las buenas canciones se tocan en cualquier parte. Dado temprano le vamos a tener que decir que nosotras queremos formar nuestra banda. Sí. Luisana Lopilato, Rodrigo Guirao Díaz, Camila Bordonaba y Darío Lopilato en la serie que te va a hacer disfrutar del mundo de la música. ¿Nosotros nos conocemos? Atracción por Cuatro. De lunes a viernes a las 17. Solo por Volver. Hace más de medio siglo en Mendoza, nació Molto. Desde entonces, siempre fue calidad en abundancia. Arbejas Molto, en su moderno envase Tetra Recart. Fácil de usar, más práctico y seguro. Molto, siempre junto a las familias argentinas. Febrero en Volver. Llega el mes del amor y es una gran oportunidad para celebrar y enamorarse. Permite. En el mes del cumpleaños de Mirta Legram, dos películas inolvidables para homenajera chiquita. Son de la soledía donde compro siempre, frente a la recorrenta. La gran romántica de nuestro cine nacional. Es increíble, me emociona. Llega el amor con Esperanza Mía. Soy sacerdote. La primera novela grabada en 4K que batió récords de audiencia. Mariano Martínez y Larry Espósito en una apasionante y controvertida historia de amor que se debate entre la fe y la pasión. ¿Algo más? Sí, me gusta. Febrero en Volver. De eso te quería hablar. Festejamos el Día de los Enamorados con un menú de cine a puro romanticismo. Las películas del amor. ¿Me sorreís? ¿Y por qué no? Somos amigos, ¿no? Y como todos los meses, las mejores maratones de cine de tus artistas favoritos para que te des una panzada. Y mucho, pero mucho más. Vos sabés qué lindo que va. Con un delicioso sabor, tan, preparamos el futuro todos los días. De lunes a viernes, llega una serie a pura adrenalina que no te podés perder. Él es el mejor policía. Él es un seductor. Mi nombre es Federico. Mucho gusto. Mi nombre es Ana. Él quiere ser un buen padre. ¿Cómo se hace para recuperar a una hija? ¿Cómo se hace para decirle que la quiero? Él es... Dígale que estuvo el 22. El 22. Adrián Suárez, Leticia Brediche y Nancy Duplá en un policial dramático atrapante. ¿No te creaste que me van a seguir bailando un poquito conmigo? Pero vos estás totalmente loco. ¿Te acordás que me preguntaste el otro día por qué me decían el 22? 22. El Loco. De lunes a viernes a las 20. Sólo por volver. Está bien. ¿Para qué? No, no te asustes. Bueno, sí, asustaste. Es por Georgina la cosa. ¿Qué pasa? Mira, entra y sale todo el día. María no estudia nada, pero lo peor es que el portero me contó que la vio llorando. ¿Y por qué? No quiero irte con cuentos. Creo que por lo de tu papá. Está bien. Voy para allá y me contás bien. Chau. ¿A dónde vas, mi amor? A lo de Lucía. ¿Ah, pasa algo con la nena? No, no pasa nada. Voy a estar un rato con las dos. Bueno, me parecen muy bien. Chau, vieja. Y vuelvo en un rato. Chau. Ay, vamos, Rodo, todavía. Rodo. ¿Sí? Georgina está. Yo soy Isidro. Isidro. Mucho gusto. Encantado. Discúlpeme, pase, por favor. Adelante. Gracias. Pase, por favor. Adelante. Adelante. Siéntese. Por fin nos conocemos, ¿no? ¿Y Georgina está? No. No sé dónde está. Es una chica muy independiente. Y muy rica. No, está en lo de Lucía. Está en lo de su mujer. Qué tonta. Tendría que haber llamado antes de venir, ¿no? Sí, puede ser. No sé. No sé. Si supiera qué horas vuelve, yo te diría que lo esperaras, pero... Está bien, no importa. Está bien, gracias. Pero decime, ¿vos no te casaste hace poco? Sí, sí. ¿No era que estabas de luna de miel? Sí, sí, está. Pero ya volví. ¿Ya volvieron? Este, ¿cuándo volvieron? Eh, anoche. Ayer a la noche. ¿Ayer a la noche? Sí. ¿Me quedaste? Sí. ¿Hola? Hola, Susana. ¿Dónde estás? Acá, Tina, en la comisaría. ¿Pero ella? No. Vine a sacar a una persona. ¿Alguna novedad? Ya te voy a contar. Ahora no puedo porque estoy con gente, ¿eh? Después te cuento. Bueno, después nos vemos. Chao, ¿eh? ¿Le sirve un café? No, no, gracias, no. Recién tomé uno y me da acidez. ¿Y si tomamos mate? Ah, no, sin mate la aceptaría, sí, gracias. Bueno, voy a prepararlo. Hola. ¿Qué pasa? No, eh, tengo visitas. Bueno, yo ya me voy. No, mejor quédate. ¿Me podés decir por qué maltratás a mi hija? Déjame pasar. Primero contéstame lo que te pregunté. Con vos no quiero hablar, déjame pasar. Rodó. Déjame Lucy, por Dios. Mi hija quería conocerte. Fue a tu casa con toda la mejor intención y vos la echaste. Te estoy hablando. Déjame pasar. Son chicos, papá. Miguel y Georgina, son chicos. Y se cagan en toda esa basura de rencor que tenemos vos y yo, ¿entendés? Vos y yo no podemos hablar, pero ellos sí. Déjala en paz a Georgina y déjala en paz a Miguel, por Dios. Y por favor, mírame a los ojos. Te estás diciendo que se quiere ir. Déjalo, por favor. Abuelo. Abuelito. Perdóname, Georgina. Soy un tonto. Pasa la vida y el tiempo, no se queda quieto. Llegó el silencio y el frío con la soledad. ¿Qué lugar anidaré mis sueños nuevos y quién me dará una mano cuando quiera despertar? Volver a empezar, volver a empezar, que aún no termina el juego. Volver a empezar, que no se apague el fuego. Queda mucho por amor. Al virus, lo frenamos en...